No solo no tuve ni un alumno en el primer día del curso, sino que la única que viene llega tarde y me hace mierda el auto. Lo siento mucho, de verdad. Espero que por lo menos tenga seguro, ¿no? Ah, sí. Tom. Francisca. Franci. ¿Eh? Franci. Franci. Dígame Franci. Franci, ¿veo que siempre dicen que se puede estar peor? Bueno, yo ya estoy peor. Soy escritor. Y lo máximo que consigo es un trabajo como corrector en una editorial de libros de autoayuno.